Si, si, Pato trabaja en una carnicería. Cuando empezó con el chiste que decía lo tuyo es mío y lo mío es mío, hasta te metés en mi vida privada, no respetás ni mi vida privada, ¿quién carajo te va a creer que vas a respetar mi propiedad intelectual? Andate a la puta que te parió que estás bien comido ahí, bien pagado, a bolsillo ajeno, porque la guita la pone el pueblo, sorete, que me venís a poner la cancioncita que yo le ponía a mi viejo, mantenidos hijos de puta.